hola qué tal muy buenos días ustedes sean bienvenidos todos a un vídeo nuevo aquí el canal del botas vamos a darle este con todo ahorita mismo bueno estamos a cabo ustedes el motivo de nuestra salida hoy sábado gracias a dios estamos en un buen fin de semana todos los que nos vayan a ver amigos míos andamos haciendo entrega no sé cómo le vaya a parecer a la gente te quiero explicar esto las hicimos hicimos dos vídeos ahí vayan a ver los tejas ahí al principio de estos vídeos fíjense que las hicimos para ver qué hacíamos con ellas no sabíamos si venderlas o regalarlas pero al final decidimos mejor que regalarlas que es mejor para nosotros pero quiero decirles que quiero hacer las entregas mil son varias no son poquitos son varias quiero están limpias tan limpia quiero hacer las entregas pero a la gente anciana así es porque de hecho doña maría está torteando ya ustedes lo pueden ver allá está torteando fíjense que me dijeron a mí algunas personas varias gente me estuvo diciendo los comentarios yo siempre leo los comentarios todos los días y me estaba diciendo de que pues en la gente grande es donde más probabilidad ataque la enfermedad eso no significa de que en mí no vaya a pegar tampoco así eso no significa que en mí no vaya a pegar ni vaya a azotar o en la elisa o algo así va a azotar imagínense que eso no va viendo edades pero probablemente dice la gente que es más a los ancianos por la incapacidad de ellos así entonces en esta hora de la tarde no sé si yo voy a hacer un vídeo de la acá o solo la mitad vamos a ver cómo seguimos ahí así es ahí viene la maga que puede llamar a octavo también ustedes que vamos a entregarle a él y a ella a los dos vamos a dirigir para el de doña yoyita para donde la señora que tiene 51 años también de la hija eso los dos señores estamos preocupando porque supuestamente a mí no me crean dijeron que en la nueva ya hay casos del COVID-19 entonces es preocupante saber que a nuestro alrededor este imagínense es preocupante saber que en la ciudad ya hay pero es más preocupante ya hay más cerca pues entonces ¿por qué les digo esto? ¿por qué nos preocupamos más nosotros? porque quiero decirles que allá en la nueva nosotros es un lugar donde no pertenecemos pero lo visitamos mucho así es así no somos de allá realmente somos de un municipio de Santa Lucía con su mar guapa del departamento pero se nos hace más cerca para ir a comprar allá y saben algo no lo vamos a cargar en la casa que quede claro lo vamos a cargar cuando vayamos cuando salgamos cuando vayamos para hacer algún video no sé algo va así es ahora mismo vamos a entregarle a don Tavo y a doña María cositas así son pequeños detallitos pequeños pero que les va a beneficiar mucho lo hicimos doble así es salió bonito ustedes buenos días undabaeron Tavo andaba echando relax ah bueno si andaba bajareando no acharon unos troncos ok fíjense que le traemos mascarillas así para que se proteja la boca ah por si vaya a salir ah como no es una recomendación eso es por si usted quiere Si usted no quiere pues No lo puede hacer Le trajimos una Una mascarilla Si quiere se la mide a ver que Ponéselo para que Para que Maga A ver que tal le parece Don Gustavo Se lo pongo Esa 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 Yo tengo una Ah vaya entonces Es recomendable que la ocupe Tengo Tiene Cuando sale se la pone Cuando sale Me lo llevo Ya cuando se egresa Que hay polvazón Si eso es bueno también Es que si es bueno Nomás que le tiene que dar prioridad A eso Usarla Tiene que usarla El polvo es el que se lo jode a uno Exactamente Doña María Ok Le vamos Si usted guardela Cuando vaya a salir Se la pone Así Eso es por el bienestar de nuestra salud Ajá Eso es por el bien de nosotros Vaya entonces Ya le hicimos entrega a Doña María A Don Tavo A Don Tavo Que diga Doña María Estaba engalzado Ahí viene Ahí la guarda Ajá Saben una cosa Usted está pensando algo Nomás que es blanca A ver si no se ensucia muy rápido Ajá Pero Para Por si sale Cuando salga a hacer masa Y por el polvo también Ajá Dígale Nelo Ahí está Cuando usted salga Hacer masa Hacer masa Dígale Cuando vaya a hacer masa Se lo lleva Sí Mire para acá Cuando vaya a hacer masa Se lo lleva Porque ahorita Con estas enfermedades Que hay Cabal Y como es elástico Se estira Vaya Las aguarda Quítesela Y cuando salga Se las lleva Y las aguarda Ajá Venga Venga aquí Solo va a sacar La miniatura Con Don Tavo Y Doña María Venga Yo la voy a ver Que se la ponga Así va a sacar La miniatura Pongas Pongasela Pongasela No Un ratito Solo para la cámara Un rato Los ojos La nariz Véngase para acá Véngase para acá Y sacar la miniatura Viene aquí La cerco Bien que funcionó Nuestra idea Así va Miren para acá Ahí Ahí Así Ahí está Ahí está Ahí está Quítenselo Cuando salen Se lo lleva Ahí ya quedó Ahí está Hoy sí Ya no se necesita Cuando salgan Se lo ponen Es que eso es bueno Para el polvo El polvo Y todo lo malo Que se está viviendo No estamos alertando A nadie En que conste Porque no Si la gente Ustedes están Agüevando Sí No Simplemente Para protegerse Cuando ellos salgan Nada más Hasta nosotros Vamos a hacer De hecho Ahorita nos cargamos Y aunque tal vez Debimos descargar Pero Este Yo siento que aquí Tengo fe De que no hay nada De eso todavía Primeramente Dios no hay nada Ustedes En cambio Salir a la nueva Sí Ellos tampoco Les voy a decir Que ellos salen Día a día A la nueva Yo creo que nunca Hasta ayer Vi una vez Que salió Un tabu Ahí echaron Su vueltecito Las mascarillas Les va a ayudar Es Recientemente Les va a ayudar Entonces A toda la gente Que nos vaya a ver Ustedes Nosotros vamos a ir A repartir Estas otras mascarillas Vamos a ir A otras casas Ustedes Otra familia Uno o dos Videos De estos Repartiendo mascarillas Nada más Así para no aburrir A la Mara También Esperando en Dios Que les vaya a gustar Estos videos No sé cuántos Llevamos ahí Nueve Ok Fíjense pues Una de las cosas Es que yo no sé Si desinfectan Las mascarillas Cuando las venden O no Pero yo digo Que no O sea No le echan un líquido No No Porque las que nosotros Compramos A puro El puro elástico Se sentía Ni nada Nada que ver Si el caso Que sí Que comenten Las personas Tal vez ellos saben Se le puede echar alcohol A sus gotitas de alcohol O algo No lo había visto Yo vi Pero si en caso Que sí Mucha Por favor Dejen su comentario Yo voy a estar comprando El líquido necesario Para echar Pero yo dudo Yo dudo Esto es para que sanidad Sí Sí Exacto Eso Nosotros somos De malaria Somos de la Cruz Roja Como aquí En Guatemala Existe una Una cosa De malaria Le llamamos Nosotros Son como médicos Que vienen a ver Lo del dengue Son malarios Ellos vienen Viendo lo que es El medio ambiente La salud De las personas Así es Todo eso Es una asociación Este Del país Del país Así es Porque no puedo Dar más Solo porque No traemos La bomba Para regarle Esta es una bombita Para regarle Ahí Si cabal Eso vamos A ver si hacemos Bueno Entonces Vamos a dejar Este video A este es uno Nada más Uno vamos a hacer Don Tavo Doña María Le damos su mascarita A Doña María También Gracias a los que Nos vayan a ver Mucha buena onda Y si ustedes También tienen la oportunidad De hacer eso Pues Hagamos esto viral Y pues Primero Dios Todo va a salir bien Mantengamos La calma No nos alteremos Hay veces También la mara Se toma la tarea En dar Este Noticias Malas O sea Cosas Que alteran Mucho Falsos Eso Eso no está bien También porque La gente Como que se Arrala pues De todo lo que Está pasando A veces Hacen publicaciones Indebidas Y todo eso En las redes sociales Como se ve Eso es una mala onda También de parte De la gente Pues No sé que quieran Decir las mujeres Unas palabras Mujeres Ya que estamos En esto Repartiendo Estas mascarillas Ya que La verdad Que así Se están viendo Que atacan Más a las personas Y a comunidades Más avanzadas Mayores Sí Pero aún A nosotros También Siempre hay que Hay posibilidad Y espero que Les guste Estos videos Que estamos haciendo Y que comparten Nuestros videos Que dejo La gente Exactamente Elisa Muchas gracias Muchas gracias 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 Y nos vemos Gracias Gracias Y nos vemos